¿Por qué no nos tocas juntas en el Open Gym? Ay, no, no digas eso, por favor, separalas otra vez. No. Chicas, vayan yendo a la cafetería que vamos a empezar con el sorteo. Mira, Tamara, queríamos hablar contigo sobre una cosa. Sí. Yo sé que no puedes hacer excepciones, pero queríamos pedirte si podemos ir juntas. Ajá. No, chicas, las reglas son iguales para todos. Por favor, Tamara, ya tenemos vestuario, música, coreografía, todo. Por favor, por favor, por favor. No va a ser el fin del mundo si esta vez les toca cantar separadas. Tómenselo como una oportunidad de hacer algo diferente. Hay que cambiar para hacer cosas nuevas. Las espero. No quiero cambiar. A la cafetería. Sí, sí, sí. En todo lo que te digo, no, vamos. No, no tanto, no tanto. Las chicas que conocimos el otro día, qué lindas quedan. Hicimos cómo nos miraban, estaban locas por nosotras. Sí, y cuando les di mi teléfono, no paraban de mandarme mensajes. Este plan no estaría funcionando. No les podemos sacárselo a las chicas con otras chicas. Otras chicas, eso es lo que necesitamos. Chicas de nuestra edad como las que conocimos en el bar. Jim y Sam son muy chicas. ¿A quién le podría importar a una persona más chica? A mí. Jim. La verdad es que no puedo seguir ocultando lo que siento por vos. Me gustás mucho. ¿No te gustaría que empecemos de nuevo? No. 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 No.